¿Qué? ¿No se quiere ir a echar un baile hongo? No, ¿cómo no? Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro. Pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios. Aguilar, a usted la quiero ver en mi oficina en estos momentos. Como se diga, jefe. ¿Cómo está mi gatita chula? Con hartas ganas de mullar en tus ojos, chotacito. Venga. Capaguate, yo no quiero capaguate. A ver, echámate la ronda igual, lo mismo. Suelta la sopa, mi rey. ¿Qué haces en esta empresa tan exitosa? ¿A qué te dedicas? Ah, ya te lo dije la vez pasada, pues nomás es algo ahí con el transporte. Pero apenas regresas una semana de trabajo, ¿ya pones a la nota? No, pues usted, júntese conmigo. ¿No quiero una noche en vacío? No, mi chula. Nada más hay que viajar mucho. Pero las comisiones están buenas. Todo sea por el progreso, ¿o qué no? Ay, ya, Capacito. O sea, ya te voy a estar mirando a ese tipo, vamos a bailar. Ya, mira. ¿Pero qué te pasa, Trino? ¿Por qué no quieres que te toques? Bueno, así te valen madres, ¿no? Yo nada más le di su merecido por andarme pintando los cuernos. Yo aquí iba a pensar que se quería matar. ¿Sabes que no entiendo? ¿Por qué la celas tanto? ¿Tú también le pones los cuernos conmigo o no? Ay, Teresa, no seas estúpida. Una mujer cuando ya tiene su marido tiene que dedicarse a su casa y atender al marido, no andar de huila por ahí por las calles con otros. Pues para los hermanos de tu mujer, ella es una santa. Así que reza porque no le toquen nada. Me vas a hacer mucha falta, papacito. Ay, gatita chula, que bien mientes, ¿eh? Si yo apenas pongo una pata allá afuera y mira tú así, ¿no? Conmigo no te desquites los cuernos que te pone tu mujer. Ey, ey, con Jenny ni te metas, ¿eh? Te queda claro. Acabo de recibir una notificación de recursos humanos. Gracias. Que te vaya bonito. ¿Qué haces aquí, eh? ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes venir a esta casa? ¿Cuántas? Respóndeme. ¿Sabes que sé que a tu mujer la metieron en un manicomio? ¿Ah? Así que ¿por qué no te relajas? ¿Qué más da si se cayó la llamada? Me colgaron. Quizás fue uno de los amantes de tu mujer. Mira, mira, no vuelvas a decir eso, ¿eh? No vuelvas a decir eso porque aquí nunca he llamado ningún otro hombre. Sí, no, suéltame que te haces daño. Si era ella, yo la escuché. Escuché su voz, dijo mi nombre. Quizás fueron ideas tuyas. No, no fueron ideas mías, no. Es más, ¿sabes qué? Ten, ten, chula. Órale, ahí están sus cositas. Vámonos, vámonos a su casa. Vámonos, luego nos vemos. ¿Me vas a dejar así? Sí, ya se acabó la fiesta. Vámonos, ya, vámonos a su casa. Buenas noches. Qué sorpresa encontrarme por aquí con ustedes. Bueno, que llegase porque yo no me trajo mañana. Te cago a este güey, ¿no? Pues ahí nos vemos, Manolo. Ni modo. De nuevo usted y yo por aquí. ¿No se quiere ir a echar un bailongo? No. ¿Cómo no? No. Tena. No quiero, Tena. Mira, mamá, hablando de tus viejas, güey. Ahí viene otra que traes cacheteando el pavimento. ¿Qué, qué, qué, qué? A todos tengo, ¿eh? ¿Eh? Ay, Jane. Sana y salva en su casa. No me toques. ¿Qué? No me digas que me vas a empezar a hacer panchos a estas alturas del partido. Por favor. ¿A ti te parece poco lo que hiciste? ¿Qué? ¿Qué hice? Y mira, bájale, ¿eh? Que no te vas a encontrar ningún otro c... que te haga sentir lo que te hago sentir yo. No seas único, Trino. Una cosa es que estés enamorado de tu mujer y otra cosa es que me hagas el amor diciendo su nombre. Bájale. Eres una basura. ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Suéltame que me estás haciendo de año. ¿A dónde vas, eh? Mira, mi Tere. Mira, ¿eh? Mira, pon atención, mi chula. Bájale. Y esa lengüita me la usas para darme gustos, ¿eh? No disgustos, ¿eh? Déjame. Eres un enfermo, loco. Mira, en tu perra vida. En tu perra vida me vuelvas a decir enfermo, loco. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Ah? ¿Entendiste? Ah, sí. Me gusta, ¿eh, mi chula? Mancita. Así se ve bien chula. Órale, váyase a su casa y mañana me llama. De buen modo, ¿eh? De buen modo. A ver. Órale, me llama mañana. A su casa, mi chula. ¿Puedes parar de beber algún día? Es por Jenny, ¿verdad? Ya me enteré que tienes problemas con ella. No, 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 no. Aquí, a ver, aquí, díganle. Vete, por favor. ¿Qué? Ah. Tú no quieres escama, ¿verdad? Es un revolcón. Jenny Muerta me vuelvo a revolcar contigo. Y ya que se acabe, te ahogarás en el dolor. Estás a tiempo de perderme el corazón. Si estás tomando...